Vientos en voz argentina y se inunda mi pecho Llevo un fuego que se enciende y encabia en amor Ardo mis ojos al cielo y bendigo el hecho Que haba nacido argentino por gracia de Dios Llevo al Señor de los cielos como argentino Que sea muy bendecida mi amada nación Ya que estamos de paso somos peregrinos Nunca olvidemos honrar el nombre de Dios Haya justicia, trabajo y paz en mi tierra Reconociendo los pecados pidamos a Dios Por su bondad los perdones también perdonemos Nuestros rencores agravios y amargo dolor Llevo al Señor de los cielos como argentino Que sea muy bendecida mi amada nación Ya que estamos de paso somos peregrinos Nunca olvidemos honrar el nombre de Dios Y justo habla cuando juntos unidos estemos Hombro con hombro luchando por ir por venir Con nuestras manos al cielo y entonces si Argentina podrá sonreir Juntos unidos sonreír Juntos unidos sonriendo hombro con hombro Veremos que la justicia prevalecerá Cristo el Señor de los cielos podrá conducirnos Bajo su eterno gobierno de amor y de paz Jamás podré olvidar Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Y tu sangre derramaste sí Para poderme salvar, Señor Jamás podré olvidar Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Y tu sangre derramaste sí Para poderme salvar, Señor Y ya lo sé Que el mundo está perdido La gente está enferma Otros están deprimidos Muchos están enfermos Y no hay tiempo para amar Jamás podré olvidar El día que te encontré Estas son cosas que pasan Sí Tú me sabes comprender, Señor Jamás podré olvidar El día que te encontré Estas son cosas que pasan Sí Tú me sabes comprender, Señor Yo ya lo sé Que el mundo está perdido Otros están deprimidos Y no hay tiempo para amar Por tú están deprimidos Y no hay tiempo para amar Por tú están deprimidos Y no hay tiempo para amar Mi vida estaba Dejé, amigo Dejé, amigo Dejé, amigo A todo lo viejo lo abandoné He decidido servir a Cristo Y para siempre le serviré Dejé amigo, dejé la paz A todo lo viejo lo abandoné He decidido servir a Cristo Y para siempre le serviré Después de que a Cristo me convertí Al toro viejo lo abandoné Esa es la rabia que a mí me tiene Cuando un bebé me quiere correr Qué traicionero, qué toro viejo Pero la gente lo ama igual Si lo agarramos medio enojado Al calabozo nos va a llevar Maldito a todo lo que mal me hiciste Me dio amor y yo gritaba yo Y he decidido servir a Cristo Y para siempre le serviré Jamás quisiera volver atrás Volver al vicio yo de tomar Por un reabricio maldito El vino todo me destruyó Querido amigo, si tú te encuentras Con los caminos que andaba yo Vení a todo lo que maldito Vení a Cristo a cambiar tu vida Vení a Cristo a cambiar tu vida No tome vino si te hace mal Dejé amigo, dejé la paz El vino todo lo que maldito Al toro viejo lo abandoné He decidido servir a Cristo Para siempre le serviré Qué dura traca que me agarraba Que no podía ni conversar El vino todo lo que maldito El vino todo lo que maldito El vino todo lo que había hecho efecto Que no podía ni caminar De madrugada me fui a mi casa Volví en la puerta pa' descansar Le había dado a la cerradura Y a ni la llave quería estar Maldito toro que mal me hiciste Me dio amor y yo gritaba yo Y he decidido volver a Cristo Y para siempre le serviré He prometido servirte Señor Amarte siempre con todo el corazón Yo quiero estar siempre preparado Para que un día con él al cielo Me llevará Para que un día con él al cielo Me llevará Para que un día con él al cielo Me llevará Para que un día con él al cielo Me llevará Muchas señales que en el mundo hay Falso profeta Que engañando estás Oye tu amigo Oye tu amigo No es oiga este llamado Confía en Cristo Que para siempre Que para siempre Él estará Confía en Cristo Que para siempre Él estará Confía en Cristo Que para siempre Confía en Cristo Él estará Confía en Cristo Como trapo sin precio Era mi vida Y girado en plena basura Tú me encontraste Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con amor Que con amor me sanaste Que con amor me sanaste Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo dejara Que mal agradecido fuera yo Y aquí me regresara Yo estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Cana Donde será mi morada Perdona Señor Jesucristo Yo soy desobediente Yo quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera decirle a las almas Que tú me has salvado Y tú has transformado Mi vida Y ahora estoy diferente Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo dejara Que mal agradecido fuera yo Si de aquí me regresara Yo estoy a medio camino De mi jornada Para llegar a Cana Donde será mi morada Donde será mi morada Se puede ser bendito Que mal agradecido fuera yo Que mal agradecido fuera yo